que nos lleve a los dos lo que te hace es que no puedo llevar a los dos porque la policia esta jodiendo si hermanito dios mio señor Sandani ese es mi hermano el es mi hermanito dale pa avante dale pa avante dale pa avante hermano por trece mil vamos hermano para que se vayan vamos dale pa avante 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 vamos hermanito que? estas haciendo carrera que? para donde lo llamo? hermano hay ahi Arenal trece barras denme para ayudar para acomodarlo ahi pero es que tengo que esperar a mi hermanito para juntarme con el para que nos lleve a los dos lo que pasa es que no puedo llevar a los dos porque la policia esta jodiendo si pero a mi hermanito mi hermano sabes yo me monto acá y se monta en el medio hermanito sabes? es hermanito menor bueno bueno vamos a ver si nos acomodamos el tiene quince años apenas para que tu nos lleves y la venga hermanito hermano que? ya este es de la moto donde voy a ir a la mitad si 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 monta de monta de ahí que mi hermanito yo soy un señor es mi hermano es mi hermanito 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 que aguanta 15 años no quiero trabajar pero tampoco para mí si te peso y aguanta y aguanta y aguanta verdad pero si yo no peso casi mira yo estoy ahí vamos hermano es cierto que lo lleve el paro 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 es buena un niño no se siente no se siente en la moto no parece que estuviera sentado en la moto ahora vamos a montes no se sienta cuando se sienta 20.000 20.000 a mi hermanito no va a sentir vamos aquí porque la verdad que sí 30.000 hermano